Los árbitros de todo el país se reunieron acá en la ciudad de La Paz, un voto resolutivo para hacer ciertos reclamos a la Federación Boliviana de Fútbol para que el referato mejore el próximo año. De la cruda de realidad en la cual nosotros veníamos trabajando, esta situación ya era absolutamente insostenible, hemos tenido que darla a conocer porque tampoco era justo y correcto de que se nos realice esa serie de sindicaciones en pleno desconocimiento de nuestra realidad. Esperamos que a partir del reconocimiento de estos defectos, trabajemos de forma mancomunada. Los árbitros aseguraron que culminarán dirigiendo los partidos durante este año, pero queda en duda en la próxima gestión del año 2016. En las condiciones adversas que nos encontremos, pero sí exigiendo mayores condiciones de seguridad, vamos a culminar este campeonato, pero no garantizamos el inicio del siguiente campeonato mientras no se atiendan nuestros justos pedidos.